El rey ha vuelto a su reino, brazos en alto para el campo! El rey ha vuelto a su reino, brazos en alto para el campo! El rey ha vuelto a su reino, brazos en alto para el campo! El rey ha vuelto a su reino, brazos en alto para el campo! Gracias por ver el video.